Yo aquí, mírame enfrente tuyo Vamos a cazar dinosaurios Es lo que hay aquí Y araña Y te pueden matar Sí, hubo un te atacan ¿Con cuántos tiros los matan? Yo ahorita porque como tiro el 14 Pego más duro Se mata rápido Ahorita se mata el ropa Vamos a buscar la papa viejo El pan nuestro cada día En esa línea el muñeco se empieza a morir Escucho voces Sonidos Voces no sonidos Ay, tengo Está parpadeando la vaina de comida Ah, mierda Mierda Vamos a buscar Y te vas a morir Ahí viene Mierda que bicho que es Muerto, muerto De liao No sabe No sé qué coño es Dale la F para que veas la comida Esto creo que es un mastodonte Le das a la F y mira 8 de carne Te va Ya me comía Sí, pero no te lo puedes comer No No, no Tienes que cocinarlo Vámonos pues Que me muero No, no No, no Ya está Joder Estoy fichando Están moriendo Si quieres Tírala 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 La carne Esquipa Que no la pierda Abre el inventario Ponla de fondo Agárrala Y ponla abajo Dice drop 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 Ya estoy Abajo Drop Listo Listo Las armas No, tranquila Se las recupera Tás ahorita